Bueno, ese proyecto se armó de esa forma con instrumentos milenarios de Armenia para presentar que la cultura no tiene fronteras. Los instrumentos son instrumentos mientras los artistas quieren interpretar en la música del mundo. O sea, abrir el mundo que, como dicen, la cultura es el arco más importante y es una que se une a los pueblos. En este caso, un instrumento milenario de Armenia. Tutú, un instrumento milenario de Armenia. Amor, sufrir, declaro ya un instrumento internacional, realmente el cambio cultural, tanto la música armenia, también la música occidental y clásica popular. Les estamos presentando que todo se puede mientras un pueblo y los músicos están abiertos para la cultura no tiene. Eso sería. Muchas gracias. 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 Gracias.